¡Hola! Somos LikeLion y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos con... ¡Eidan! ¡Ah! ¡Panora! Así que bueno chicos, hoy, vale, vamos a hacer un vídeo y es que, para quien no lo sepa... Aquí hay cosas raras en la casa. ¿Aquí? ¿De qué? Bueno, yo aquí he visto cosas raras. A ver, yo no tengo ni idea, bro, porque me has pedido aquí, has entrado en mi habitación y no me has dicho nada. O sea que cuéntame. Bueno, pues yo básicamente, chicos, hoy hacía un poco de frío porque ha nevado. Por desgracia, os voy a enseñar lo que ha nevado en mi casa. ¡Sí! Efectivamente, no ha nevado nada. Quiero decir, ha nevado por lo que es la zona de arriba de Andorra, por los pueblos de arriba y demás. Pero como yo vivo en el centro, pues no hemos tenido suerte. Pero nos encantaría que, bueno, pues que hubiese nieve aquí en nuestra casa y hacer un vídeo de la nieve. Sería precioso, la verdad. Yo te propongo una cosa, bro. De estos días, si llega a una cantidad de likes, subir a donde haga más nieve y hacer un reto ahí. Sin camiseta. ¿Cuántos likes? ¿Cuántos? ¿30? ¿30.000? ¿30.000 likes? Va. ¿30.000 likes y lo hacemos? Y hacemos el reto sin camiseta, sin miedo. Venga, sin remera. Sin miedo a la vida. A resfriarnos. Yo estoy con mucho resfriado, no sé qué. Perfecto. Y fijaos, chicos, lo de arriba está nevado. No se ve mucho, creo, pero os juro que lo de arriba está todo nevado. Por desgracia, como digo, pues en nuestra casa no nieva. Vamos a buscar a Elpi ya. Sí, vamos a decirle lo de Avis. A ver qué le parece. Exactamente. A ver qué opinan en todo esto. ¿Dónde están? ¿En el cuarto? ¿Los dos? ¿Qué? O sea, cada uno en su cuarto hay que ver aquí. ¿Qué está haciendo el doctor? ¡Para, Piero, para! ¿Qué está pasando? Esto es verdad, Daniel. No sé. ¿Está por qué no nos estuvieras ahora aquí y tú y yo no... Yo no tenía ni idea, bro. ¿No? ¿Qué está? ¿What the fuck? ¿Yo te tienes de dónde está? Voy a abrir, ¿eh? ¿Cómo que vas arriba, dicho? Un poquito más... ¡Más arriba! No, para. ¡Mira lo que ha hecho! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué turbio! ¡Qué turbio! ¡Lo que acabamos de ver! ¡Pierro! ¡Y tu ropa, Piero! ¡Ropa! Chicos, ¿qué están haciendo acá? ¡Pierro! ¿Qué está pasando aquí? ¡Mira, amigo! ¡Amigo de Elpi! ¡What the fuck! ¿Qué hacéis? ¿Qué es esto? ¿Qué hacéis? ¿Qué va a ser más turbia? ¡Estábamos viendo una película! ¡Estábamos viendo la casa de papel! Sí, pues lo estabais pasando muy bien, eh! ¡Porque se había caído el móvil y no lo encontrábamos! ¡Me estaba arrascando la estanda! ¡Estás desnudo, saco! ¡Porque me estaba sacando los puntos negros! ¿Pero qué dice? ¿Qué hacéis vosotros aquí con la cámara? ¡Hostia! ¡Qué turbio! ¡Lo más turbio que he visto hace mucho tiempo! ¿Estás viendo el clima que hace? ¡Hacía frío! ¡Claro! ¡Pierro, Piero, Piero! ¡Esto no es normal! ¡Las luces rojas! ¡Ajuraña! ¡Uuuu! ¡Qué turbio! O sea, literalmente aquí ha habido un altercado, ¿vale? O sea, se podría incluso, se podría incluso decir que habéis hecho cosas ¿Cuánto tiempo lleváis ahí en la cama los dos? A ver Pues hemos visto un capítulo ¿Qué hora es? ¿Un capítulo? ¿Qué hora es? ¿Un capítulo de qué? ¿De la casa de papel? ¿Su camiseta? Si no, de coña ¡DANIEL! ¡Tiene la manta! ¡Tiene la manta! ¡VINGERLE! ¡VINGERLE, VINGERLE! ¡VINGERLE! ¡VINGERLE! Tiene la manta... Están prohibidas Esto es por no traer chicas en esta casa Pasa lo que pasa Que turbio Que turbio Daniel vamos a hablar La casa de cristal La casa de tula Ostras Daniel Que turbio Osea chicos Literalmente Piero Estaba en la cama con nada Piero es un chileno Que busca amor Porque está aquí de visita Lleva creo que un mes y medio o dos Y no ha conocido ninguna chica aún Y es latino Tiene la sangre caliente Tiene la sangre caliente ¿Qué pasa? Que como ha nevado Como hace frío Yo creo que se ha ido por la primera hembra ¿No? Hablando de Feromonas Que quedé esto Y se ha metido en la cama con ella Y Nava también Nava está en sequía Lleva sin ligar bastante tiempo ya Y al llevar sin ligar mucho tiempo Yo creo que el trozo hace el cariño Y al final pues los dos Han acabado Ha visto que Piero tiene tetas He dicho que soy Piero Vale chicos No sé Escuchadme Vamos a Vamos a hablar primero con Piero Y luego con Nava Yo creo que a Piero le gusta Hostia No hace mucho le pidió la cita Es que es muy turbio Es muy turbio Delpy Queremos hablar con vos Sal Quiero Delpy vení Estaba derritiendo la nieve Queremos hablar contigo Ven ¿Y contigo no? No contigo no Tú descansa que hayas hecho bastante Ven 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 Delpy ven Chicos Pelo para arriba o para abajo Votar en comentarios Bueno A ver Delpy Tenemos que hablar de esto O sea Vamos a ver Esto es muy turbio Espera chicos Antes de hablar con Piero Os quiero enseñar Cómo está Dani Grabándonos ¿Vale? Porque diréis Hostia Dani ha crecido a 20 metros No Pues no Esta es la realidad ¿Vale? Fijaos en esto Esta es la realidad ¿Vale? Ha crecido Uy Así que bueno Eh ¿Qué haces tú? Piero 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 Lo que pasa Es que Nego anoche Nego Cierto Que hubo una nevasón Y yo tenía frío Y le dije A Nava De ver una serie ¿Por qué estabas desnudo? No Si quieres prío Has dicho puntos negros Paquillarte los puntos negros de la espalda Pero luego estabas Sin pantalón Ojo Estabas A tu y la Poco quedaba para la zona afuera Ah no Pero deja dar una aplicación Que no me deja Pensaba que eras gay Que se puede que gusta la chica Es como que pensaba que era gay Porque pensaba que era gay Lo que pasa chicos Que Exy nunca ha visto buena chica Entonces yo creo que por eso Pero que Nava Yo con Nava Estamos fortaleciendo la mitad Si, si Fortaleciendo otras cosas La mitad O sea Realmente Escúchame ¿Realmente te gusta Nava? No me gusta nada Poco A ver Estabas diciendo Nava Más arriba Más arriba El roce es el cariño Ya vas a irse con una chica Mucho tiempo Y yo puedo llegar a entender Que de repente Nava sea la única chica Que está en la casa Y que veas todos los días Y del roce Pues saca cariño Te acabe gustando O atrayendo Y acabas en carzoncillos En la cama con ella Pidiendo la casa de papel Que todos sabemos Que significa No Eso Netflix 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 es la mayor excusa que existe Netflix and chill ¿Eh? 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 ¿Desde cuánto te gustan las chicas? Netflix Pensaba que eras gay Netflix altura Pensaba que eras gay Hija la verga Me engañaste durante todo este tiempo Pensaba que eras gay Me engañaste Me engañaste Pero yo te quería como el amigo gay Nuestras cucharitas son apreciadas Verga, tío Nuestras cucharitas no sirvieron Pero escuchenme Déjenme dar la explicación ¿Qué es que tengo así? Yo Que seas entero La puta madre Piero, Piero Te has caído Piero Que decepción De verdad Yo pensando Piero el estilo que tiene Todo es No sé Es así como es Y algún día va a conocer un chico Que sea así como es Un sabrosón Un latino Un sabrosón latino Lo va a traer a casa Que nos enseñe a bailar a todos Que diga Hola, mi amor Ya, no se dice que le gusta a las chicas No ¿Cómo tú también, amor? Escúchame Escúchame Esto tiene una aplicación Lo que pasa Es que Yo estaba así ¿Cómo te gustan las chicas? Nos engañaste durante todo este tiempo Hijo de la verga Mírale agua Que está muy caliente Joder, Nava Estás que echas fuego Mira, esto tiene una aplicación Lo que pasa Que estaba sin Bueno, con calzoncillo Y porque yo duermo así ¿Cierto, Dani? Sí, pero no con Nava No, no Pero que Nava se fue A ver una película conmigo Yo estaba así Pero tú viste Nava estaba con ropa Piero, esa es la típica Bueno, pues poco le quedaba Para quitársela Por lo visto No, pero es loco Que estábamos buscando el teléfono Que se nos cayó en la cama Vieron, te hemos escuchado diciendo Nava diciendo Más arriba, más arriba Ay, ay, ay Ya, por eso Porque el teléfono estaba más arriba No estaba más abajo Sí, sí Xy, no me creo nada Es verdad A ver, yo solamente quiero decir una cosa ¿Vale? Y es que si de verdad Te gusta Nava Ve y plantele un beso Oh Pero es que no me gusta Nava Vieron, va Pero en este momento Un poco sí, un poco sí Dale un besillo Que no pasa nada Otra relación La verdad es que Xy tiene razón Claro, claro A ver, los lápidos Pleno sexy, mira Qué turbio Lo siento, chicos De verdad Que yo no os quiero joder a nadie Pero es que ese plano Pues era necesario ¿Vale? Oye, hacer así Y lo elimináis de vuestra mente A ver, Navix Escúchame una cosa muy importante A ver, qué bajosados Yo sé que te gusta Piero Yo sé que te gusta Piero Xy, Xy, Xy Xy No hable, no hable No hable, no hable Solamente Admítelo Que no Te ha puesto esta roja Está roja Mira, esta roja como este tomate Es el reflejo ¿Veis este tomate? Es Nava Es el reflejo de esto Sí, es el reflejo de Calentó Pero que escúchame Que si uno mal pensaba Estamos viendo una peli Cuando mostró Nava, pero ¿por qué nos mientes? Levántate, levántate Hombre, levántate Ya sabemos que estás ahí Muy cómoda En la cama de pie Haciendo una pucharilla Pero bueno, hombre Levántate No te despego Ni de cuando ¿Qué tiene? ¿Semidia o algo? Yo pensaba que te gustaba De las chicas Menuda decepción Menuda decepción Es hetero Madre mía Que decepción Cualquier día Ya acaba con Daniel Se nos ha caído No, se nos ha caído Cualquier día Ya debas con Daniel Y acabas con él ¿A qué sí? No, no, no Ya papiero Hostia, que chulequilla Daniel ¿No? Pero a ver Que sois todos mal pensados Somos dos amigos Y además Él yo creo que es gay Yo soy lesbiana Viendo una película A ver A ver Lo que vas a escuchar No era de ver una película Era de Roche Se ha caído el móvil Y estaba diciendo Ahí no está, Piero Sí Escuchadme ¿Por qué no se engañáis? Somos vuestros amigos No queremos que nos engañéis Porque os conocemos Os conocemos mejor que a nadie ¿Qué pasa con eso? Pues que si estáis en la cama Viendo Netflix La Casa de Papel Piero sin camiseta Piero sin chuladera Piero sin pantalón ¿Qué vais a estar haciendo? ¿Ver una película? ¿O? ¿Y yo estoy vestida? ¿Cómo me estás haciendo algo? ¿Cómo estás haciendo algo? Se puede hacer cosas Si la chica está vestida Y el chico no, eh Es que el chico está vestido No, el chico no estaba El chico Hombre, porque eso llega Y haces ¡Pu! 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 ¡Tú lo has visto ayer! ¡Ahí no había punto! Hombre, porque ya lleva ahí el rato Ya lleva ahí el rato Ahí en la cama No vas a ver Que Piero tampoco es Nacho Vidal Piero con un ratillo Estás contento Yo no lo juzgo Son tú la chilena Yo no lo juzgo O sea, que ya es lo que tenga Es que no, yo no Muy pesados Y muy mal pensados Bueno, va Porque vosotros Espera, pero no, no Pues todos habéis dormido juntitos ¿Verdad? Sí ¡Ah, no lo sabemos! No, no lo sabemos Bueno, pues venid y venlo Nosotros no tenemos dudas Esta noche voy a espiar Os voy a espiar a ver que después Esta noche tú dormo solo Porque la miel ronca Eh, no ronco Estoy constipado Tiene tos Eso sí Que luego por el día no Solo por la noche, ¿eh? Desgraciado Porque me entra por la noche Quiero, ven Quiero, ese momento Lo veo con posibilidades, brother Nada, ha dicho que le gustas también Que te quiere besar Delpi, te veo con posibilidades Vas ahí Blancaras Nada, tengo que contarte algo Aquí tengo un moco ahora, eh Y le pegas, le pegas Un beso ahí ¡Ah! En la boca, sí Ah, ha dicho Nava Vaya tú la, bro También la ha dicho Vaya tú la, bro O sea que eso te lo cuenta Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Ah, pero Ah, pero Calienta, calienta ¿Qué sabes? Párate, párate Yo espío, yo espío Encarame, si, encarame, si 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 ¿Qué no te me da bien, qué no te da bien, qué no te da bien Va, 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 va Está triste, viva Alza, alegrala Encarame, 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 si ¿Qué estás viendo, Nava? No, la nieve que está Está súper lindo el día, ¿no? Sí, es súper bonito el día Mira esa nube, qué hermosa Si, está la hermosa Vale, chicos, acabo de leer un beso video con Nava Y hemos grabado todo porque lo hemos espiado Si queréis verlo, meteros todos ya en el segundo link de la descripción, chicos Donde pone beso completo Pinchar en el segundo video Porque le acabo de dar un morreo en toda la boca Pero con nava Así que si queréis verlo chicos Todos los fans Hacer edits, hacer fotos Etiquetaros en Instagram Meteros en el segundo link Y hacer un montón de memes Todos en el segundo link de descripción Vais a flipar Vamos, vamos, vamos ¡Gracias!